¿Qué es el Código Procesal Penal Federal? Tiene la palabra el señor diputado Juan Fernando Brugge. Gracias, señor Presidente. No tema menor el que estamos tratando, modificación del Código Procesal Penal Federal, como se le llama ahora, no nacional, porque obviamente estamos introduciendo un cambio de paradigma dentro de lo que es la persecución penal. En este cambio de paradigma hay que ser muy prudente en diferentes aspectos. Primero, si está preparado el sistema judicial federal para hacer frente a las necesidades, como bien han dicho los diputados preopinantes. Segundo, analizar el derecho público provincial, que ha avanzado en esta línea en algunas provincias, pero lo ha hecho en forma gradual, transitoria. Les voy a contar el ejemplo de la provincia de Córdoba. Nosotros miramos al sistema acusatorio en el año 1991. Allí se sancionó por primera vez el Código Procesal Penal incorporando este sistema, pero recién en el año 1998 se pudo poner en vigencia plena el Código, porque hubo que adecuar todo el sistema judicial cordobés de dejar un sistema inquisitivo para pasar a un sistema acusatorio. Con lo cual, esta premura, este apuro, esta falta de gradualidad en la implementación de este sistema, es lo primero que nos hace ruido y es lo primero que nos tenemos que preguntar de cómo va a ser el día de mañana cuando entre en su totalidad en vigencia este código y con estas incorporaciones. Decimos que, por supuesto, el sistema acusatorio tiene ventaja, aquí se aclararon, la celeridad, la visibilidad, la transparencia, la igualdad entre las partes. En eso diciendo con algún diputado preopinante que decía que aquí se están vulnerando los derechos de la víctima. No, están incorporados, están reconocidos y por lo tanto están en igualdad de condiciones. En ese punto también quiero hacer otra referencia, porque se dijo que se achicó la posible participación de la víctima. Les quiero recordar que nosotros hemos sancionado la ley que lleva el número 27.372 sobre los derechos de la víctima, que es de orden público. Por lo tanto, hacer de orden público está por encima de este código procesal penal, por lo tanto, no podría disminuirse la participación. A lo que hay que agregarle, que el derecho que tiene la víctima es un derecho constitucional que no puede ser reducido por una ley ritual, como es el código procesal penal federal que estamos evaluando. Independientemente de eso, vemos que también hay cuestiones que hay que tener en cuenta y que lamentablemente no se pudieron incorporar en el trabajo de comisión y que son una referente a la integración unipersonal del tribunal. Que la ley establece parámetros en qué casos se puede resolver, lo deja librado a que tanto el fiscal como la víctima pueda oponerse, pero nos estamos olvidando de algo muy importante que tuvo su correlato en una causa también de narcotráfico muy importante, como es el tema de carbón blanco, llamada la causa carbón blanco, en donde la pena máxima de lavado de activo agravada de 13 años, y la ley permite que menos de 15 años se pueda optar por el sistema del tribunal unipersonal, sin tener en cuenta la complejidad de la causa. Al no tener en cuenta la complejidad de la causa, que es una cuestión muy importante en todo proceso penal, que no puede quedar librado a la decisión de las partes o a la decisión del tribunal de constituirse en colegiado unipersonal, que dejamos un vacío, dejamos un bache que nos preocupa seriamente. El otro aspecto que también lo hemos señalado en oportunidad del debate en la comisión, y que aquí se estuvo hablando también, el famoso artículo 5 que hace referencia a una garantía constitucional, concretamente la no persecución penal dos veces por el mismo hecho, está omitiendo aspectos fundamentales que ya están incorporados en nuestros sistemas jurisprudenciales, como es el caso de la sentencia Irrita, o como aquí se hizo referencia a la cosa juzgada fraudulenta, en la cual hay trabajos medulosos, yo recomiendo uno de Alejandro Carrió y justamente de Carlos Rosencram, en donde allí se analiza de que la cosa juzgada no es absoluta, incluso en materia penal, cuando se puede determinar que hay una cuestión fraudulenta. Y esto en protección también de los derechos de la víctima, que puedan verse afectados y que puedan verse perjudicados en esa línea. Otro aspecto no menor, y que aquí también se hizo referencia, es con relación a las potestades que se le otorgan al juez para poder interrogar. Miren, eso es propio de un sistema inquisidor, no es un sistema acusatorio. Entonces estamos yendo a un sistema mixto, y sabemos bien que cuando hay sistema mixto en las interpretaciones, va a depender del criterio del juez si se inclina para un sistema acusatorio o se inclina para un sistema inquisitivo. Por lo tanto, no me parece feliz haber incorporado esa posibilidad. El juez es el director del proceso, pero dirige, no es el encargado de hacer el interrogatorio, es el que conduce y el que establece las pautas y los criterios de cómo se tiene que desarrollar el proceso. Pero no necesariamente se puede convertir, como bien se dijo aquí, en juez y en parte en el caso de hacer los interrogatorios correspondientes. Por eso entendemos que si bien hacemos un avance importantísimo en el cambio de paradigma del sistema inquisitivo, el sistema acusatorio a nivel federal, que vuelvo a repetir, nutre sus bases en el derecho público provincial, porque muchas provincias sí lo desarrollaron, vamos a probarlo, por supuesto, porque Argentina Federal va a acompañar, pero tenemos nuestra seria duda de que ante la falta de este gradualismo no se pueda implementar o haya excesos. Algo importante, en el sistema acusatorio, el fiscal, si bien tiene las potestades que le estamos dando, debe usarla razonablemente, la debe usar en forma fundada y sobre todo debe dar las causas y los motivos por los cuales se acusa. No es una acusación libre y absoluta como puede ser el sistema norteamericano. Nuestro sistema tiene las reglas, tiene sus parámetros, tiene sus límites y sobre todo tiene un aspecto fundamental, que son las garantías constitucionales. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.